En el Nilo, lanzando con serpientes, con el Nilo Alicante, capital del rap. Decapitar a los que no son frecuentes, como los que en un bloque aleja saciedad. Sin piedad, me muevo por el rondo, como N-Y, Eminem, N-Com-Com. Tonto, Toronto, Cowie, Leonard. Así de tachy paparichi no veo nada. No veo nada y como Leonard y veo mal, pero las leonas me rodean ya. Te noqueará solo de un golpe, chavalín con mi mente escaló los alpes. Y me lo cargo a todos, yo soy un loco, me dejo loco para que te tumbes. Lo que tumbes es una realidad inventada, lo mío es calidad y rap para mi pana. Maquinaco, el maquinaco, el licántropo cuidao por el animago. Papi, yo que sabes, Alexandro un vago, yo to' vago. Tignidadito vago, negros bienes en el mambo. Te lo estoy contando, trango perfecto, dialecto de esos mangos. Como Sweet Chills. Eh, 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 yo soy Yoshi, tú Luis. Maquinator, maqui, maquinator, aquí gano. Por mi pregunta en la calle, por ti en el Akinator. Tío, guapo, así es como la tiramos, al que viene de papi le calcinamos. Soy el puto amo, claro que disfruto, hermano, y vengo asombrado. Me dice cómo va David, cómo pillaba ese beat. El sitio de un disparo, hermano, se carga. Ya, guapo, guapo. Ya. Relato diferente, me pusieron Akinator, iré reventadamente. Tío, guapo. Eh, eh, preguntas inocentes, gente poco acudente, potente, cohetes. Zoquete, zoquete, pase loco, yo provoco el tembleque. Y me puede el arma, Musa Dembélé. Última. Musa Dembélé, ¿y qué me ves? Pues al esférico me muevo como Pelé. No me ves, me voy a las sombras. Tú qué hablas, me escabullo en las tinieblas. No, me verás por tus zonas. Me verás en las mías con gata katana. Chaval, yo vivo bajo tierra. Incluso lo bajo de perra. ¡Tiempo! ¡Muyo, chavales! Ruido para la réplica obligatoria, papi. ¿Es obligatoria? Sí. Ah, tío. Qué puta locura. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya, ya. Yo prefiero cambiar. Se fue de cambiar. No me ha tirado en la cara. Ahora la tipo que te va a pagar. Como la... Es que es que es partido. Qui empieza? Yo. Con el filtro. Pero ya, ¡ Yasuko! Tres, dos, tres. Y ya. Toma, va. Tres, dos seene. 3, 2, 1, ¡vale! Ok, se transforman en suaria Ceremonia, huijas, entonces pijas Y pijamas te gano tu ya te lina Con laciąguia de los OfficPING need a be together Buena huida Yeah, yeah Buena huida Y buenas fibas Es por donde giran mi vida Ey y yo prima Viéndolas desde un banco Esa flaca Quiero ver que como ronco No ronco en Coca-Cola Ey y yo brodo yoya La coca no mola, dos joyas, armada foca, karateka Se te peta, centro como Beckham Que te calles, puto crim La coca mola sin ir y la paga de gratis En Inglaterra, Bristol, donde quieras Brooklyn, tú hermano, tú lo sabes, hay hogueras Alarma blanca, venga, donde quieras Estoy seco, como mi nevera ¿Dónde vas? Voy a armarla De pequeños juguetes, literos, paranoia, nada Estoy seco, como mi nevera Si hace falta arma blanca en la gasolinera Yo colega, si voy con el barbas Y con el garbas Pana, tú no me llegas, me te gas Y vamos con el coche Brother, en el pecho está tu doble H Tú me das la H, yo a ti te doy leche Es lo que eche, que los chavales me escuchen Última No está borgo, es tu de adelgaza y yo engolgo Esto es un estorbo Yo como a ti, popo, le poron ponero Papi sincero El barrio aniversario, mercenario con sombrero Lo hago porque yo quiero Tú lo intentas, pero porque nelo TIEMPOOOOO Ves y al jurado no le ha habido No le ha habido, no le ha habido Tienes la cara en el piscito No le ha habido, no le ha habido TIEMPOOOOO El calor ahora es un online Hay fallo Hay fallo, chavales Hay un clasificado Para la nacional El clasificado Para la nacional es El clasificado